En una solemne ceremonia, este jueves 6 de diciembre se constituyó oficialmente el nuevo Consejo Municipal de las Condes para el período 2012-2016. La ceremonia se inició con la lectura al acta que proclama a Francisco de la Maza como alcalde de la comuna por el período ante señalado quien realizó el juramento respectivo. Posteriormente juraron los 10 concejales que integrarán este nuevo Consejo Municipal. Se trata de Cecilia Serrano Gildemeister, Carlos Larraín Hurtado, Tomás Fuentes Barros, Carolina Cotapo Mardones, Cristian Velasco Viñola, Miquel Uriarte Plazaola, Marta Fresno Maquena, Regina Aste Evia, David Yankelevich Weisbein y Felipe de Pujadas Abadie. En esta primera sesión del Consejo Municipal realizado en el Teatro Municipal, el alcalde de la Maza destacó la importancia que la comuna siempre ha dado la participación ciudadana a la vez que valoró que el 40% de este consejo esté integrado por mujeres. Yo creo que en una sociedad como la de hoy día es imposible que una autoridad lo haga bien si no tiene la precaución, el cuidado y la necesidad de estar atento a lo que los ciudadanos reclaman, quieren o proponen, porque no siempre son solo reclamas, muchas veces también son propuestas y muy buenas propuestas. A contar de este año 2012, el Consejo Municipal de las Condes aumentó de 8 a 10 el número de sus integrantes.